saludos amigos 50 días después de maría estamos de camino al trabajo gracias a dios ya los 50 días de maría pues hemos tenido trabajo full time toda la semana y nada lo que quiero decirles es que gracias a dios estamos volviendo a la normalidad si les puedo decir que pasamos momentos duros en el vídeo que van a ver a continuación es una recopilación de los pocos que pude yo tomar con mi camarita debido a que pues por la falta de energía pues no tenía suficiente energía y no podía recargar la cámara pero nada lo que van a ver en el vídeo son los momentos en que el huracán pasó por nuestro hogar por nuestra islita gracias a dios en mi hogar pues estuvimos bien refugiados en una casa de cemento así que estamos estábamos bien protegidos y si hay gente que no la pasó muy bien hay gente que lamentablemente lo perdieron todo y quizás mi vídeo no les muestre lo trágico que fue aquí en puerto rico el huracán maría pero por lo menos desde mi punto de vista si fue bien fuerte como repito siempre hay que darle gracias a dios por por ayudarnos por rescatarnos por salvar nuestra nuestro hogar y lo que deseo es pedir oración oración por todas esas personas que lo perdieron todo y que están levantándose en el vídeo pues verán momentos en que estamos haciendo cosas que no se deben hacer por ejemplo tomar agua de los techos de los de los ríos cercanos pero repito no era que la estábamos utilizando para tomar agua para bajar los inodoros y lavar la casa en sí el patio que estaba lleno de hojas etcétera etcétera nunca nunca utilizó utilizamos el agua que recogimos de la lluvia ni de ni del río para tomar eso es muy peligroso si puedo hacer puedo aceptar y acepto que un día que me bañe con el agua de la lluvia porque es que ya estábamos desesperados y el agua de la lluvia es refrescante me gustó mucho el momento los niños aprendieron mucho así que nada vean el vídeo fue una experiencia como les repito en categoría 5 fue una experiencia bien difícil asusta y nada puerto rico se tiene que preparar de ahora en adelante para pasar este tipo de huracán todos los años el calentamiento global está fuerte tenemos ahora mismo diciembre enero febrero marzo abril mayo junio siete meses para volver a prepararnos para un próximo evento que esperemos no ver de aquí a un buen tiempo y si vienen que pasen por encima lejos yo me conformo con que pasen a unas 200 millas de san juan a unas 200 millas al norte de san juan lo que vamos a tener es lluvia un poco de ventolera pero nada tan trágico como lo vimos durante el paso del huracán maría así que muchas gracias por sus oraciones a mi hermano muchas gracias por su ayuda por los los suplementos que nos envió el estado de washington gracias tito gracias no tengo palabras y nada vean el vídeo espero les guste gracias gracias ya se empiezan a sentir los vientos maría entrará mañana como a eso de las 6 7 de la mañana lo más fuerte lo que queda del gesto de la noche sería acostarse y pues comenzar a escuchar lo que sería el paso de la tormenta y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias a Dios. Creo que ya pasamos lo peor. Ahora lo que viene es el restante, la colita. Porque si se fijan, el viento está soplando ahora del sur. Gracias a papito Dios por protegerla. Gracias. 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 ётся. Entonces, darnos un buen chapuzón y recoger el agua No tenemos señal de teléfono Tenemos la ayuda del vecino del frente El cual nos está prestando Wi-Fi Para poder por lo menos enviar mensaje de texto Pero no tenemos nada de señal de telefónica De T-Mobile, en mi caso Así que nos levantamos poco a poco Un cantazo fuerte lo que recibimos Pero nosotros sabemos levantarnos de todo esto Así que vamos a ver cómo nos va Ahorita nos vamos a dar una vuelta A ver si encontramos algún oasis abierto para recoger agua Esto es para largo, mi gente Así que, vamos a meter el mano La famosa charquita Esto es para la historia Para la historia Así que se ayuda a la gente Recogiendo agua de la charca Succionada con una bomba ¡Deja lo caer, déjalo! ¡Ya Nolan! ¡Me feu a doble héroe! Éste viene equipado!!! La mancha ya dañó la perilla. De hecho, papá. Aquí es la vida. Bueno, hoy es viernes. 29 de septiembre. Ahora mismo estoy aquí, cerquita de casa. Porque estoy haciendo fila para coger gasolina. Ayer, 28, logré coger gasolina para la siena. Solamente te dan 30 pesos. Tú distribuyes los 30 pesos como tú quieras. Si le quieres meter 20 al carro y lo demás lo distribuyes en gandungo, tú decides. Pero solamente te dan 30 dólares. Hoy voy a intentar hacer lo mismo con la Cherokee. Ya que el lunes, gracias a Dios, pues se reanudan las labores en el trabajo. Poco a poco estamos cayendo en tiempo. Fue un cantazo bien fuerte. El huracán nos dio bien duro. Y es como los hormigueros. Cuando usted rompe un hormiguero, que todas las hormigas se vuelven locas buscando para dónde ir. Pues así estamos todos. Nos cayó una bomba. Revolcamos el hormiguero. Y está todo el mundo buscando hasta que se restablezca otra vez el orden. Nada, seguiremos reportando. Hoy es viernes 29. DM. Después de María. Seguimos. Logramos ir a Ponce. Gracias a Dios. Los viejos están bien. Mami, papi están bien. La casa está bien. Tienen agua. Lo que no tienen es luz, pero tienen su planta. Pero físicamente ellos están muy, muy bien. Lloraron al vernos. Ya que pues no sabíamos de ellos hace dos semanas. Pero gracias a Dios está todo bien. Ahora nada. Es cuestión de seguir para adelante. Gracias a Dios. Gracias a Dios.